¿Está listo para emprender un negocio que no necesita de su presencia para estar activo? Solo necesita de su presencia para recoger las ganancias. ¡Claro que está listo! Usted es un gran emprendedor. Nuestra empresa Tecnocom, líder en la venta e instalación de autolabos con monedas, le ayuda para su reactivación económica. Información al WhatsApp 09-686-54-220 o a nuestra web principal en locon.com Llámenos, pero llámenos. ¡Le estamos esperando!